¿Cómo está Diego? José Carlos Mariela, Diego Ordinola, que no se me quede de nadie, si no se me siente. Sebas Machado. Estefano. Estefano. ¿Quién se me queda? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo digo Melo? Está completo. No hay demás. Ah, bien, bien. Muchas gracias por estar con nosotros todos ustedes. A ver, el pleno largo nos beneficia a nosotros, porque después de la primera fase comienza el palo a palo, la muerte súbita, el que pierde y puede resbalar un campeón, o puede resbalar un aspirante al título. El favorito es Argentina, Brasil llega casi como Chile, cosa inverosímil, y Perú anda buscando técnico. Nosotros no hemos jugado nunca con el técnico actual Sánchez Vaz, porque él hace ajustes, no experimentos, y esperamos que la Copa América no sea un experimento, sino un ajuste. ¿Quiénes son los candidatos? México también anda así, con más problemas que el plomero del Titanic. Los centroamericanos, no hay ninguno que pinta así como para ganarla, pero Estados Unidos, atentos, da la sorpresa. Estados Unidos tiene un cuadro formado en el exterior, no entraremos en detalles, sino en lo nuestro. El técnico Sánchez aspira a ganar la Copa América, o aspira a ser, no comparsa, sino un gran animador. Nosotros queremos que llegue a esta semifinal, ya hemos llegado, por si acaso, para las personas que son mal pensadas, ya hemos llegado a semifinales. Pudimos haber llegado más lejos todavía de la Copa América que organizamos, pero la Copa América sí es tomada con seriedad y todo este grupo de muchachos, los nuestros, entran con ese optimismo invencible. Tenemos estructura, ¿no? La coyuntura puede cambiar, la coyuntura, el sistema, uno con tres centrales, jugando con línea de cinco, línea de cuatro, y con los tres centrales cabeceadores. Podemos asegurar algo, podemos jugar con un cinco y doble competición, como ya lo hemos hecho ante los grandes. ¿Es Ecuador alguien que puede dar el campanazo? Yo me apunto.